¡Oh! Le dio calor, se está quitando la camisa Y poco a poco se bajó el pantalón Yo tengo algo, beso, ¿quién tú tiene ahí? Te lo voy a dar cuando comience el demo Dale, tírate al medio Que te voy a esperar nada Dale hasta abajo y sin miedo No tengas miedo, baby Venga, te va y pa' el suelo Que te voy a esperándome Dale, tírate al medio Verá, huirá, tírate al medio Esta racha no hay que la rompa Perreo fatal, tirero mortal, comba El óigico, soy fuego, ya se abrieron la trompa Llamaron que hay aviso de bomba, zumba A dos manos, mami, agárrate Que empezamos el tiri y tápate La tempera dura el músico, está caliente Ahora sofócate Derrito el marshmallow, tiembla like yellow Titanic, acotate como el tempa no hay que lo Sigue ahí Verá lo que te espera Sigue ahí La espera a desespera Quien que sigue ahí Quien ganará el encuentro Dando pa'l techo Y tírate al medio Que cerre la válvula de escape De aquí no te basta que esa palita te tape Igual que toda la botella es como cualquiera Para llevarte para las estrellas Cuando vas a ir a atropellar siendo el golpe Dale tírate al medio Que te estoy esperando Dale hasta abajo y sin miedo No tengas miedo baby Pégate más y pa'l suelo Que te estoy esperando Dale tírate al medio Alista roba que se bongue El brujero no te tranque Arroncando a tol que te aguadra el comentante Si tú pasó pa'lante Busca que te choque Quiere que te toque El manguiñao de garria Menaza terrorista Murió y explosivo a la vista Ay, si no me conflicto en la pista Y gay no resista Y llega a la calle que está lista Y la superpotencia está en mi vista Métale ahí Te voy a amar con el automático Métale ahí Te voy pa' dentro modo práctico Métale ahí Tira pa'lante sin miedo Prendírate un short Y tírate al medio Métale ahí Te voy a amar con el automático Métale ahí Te voy pa' dentro modo práctico Métale ahí Tira pa'lante sin miedo Prendírate un short Y tírate al medio Las superpotencias Dale hasta abajo y sin miedo Pégate más y pa'lante sin miedo El calor se está quitando la camisa, poquito a poco se bajó el pantalón, yo tengo algo que eso viento tiene ahí, en lugar de cuando comienza el demor. Vamos, somos los insuperables, recuerden que nosotros somos los que dictamos las leyes. Presidente, yo soy mi vida hacia el medio, cuando comienza el demor. Presidente, yo soy mi vida hacia el medio, cuando comienza el demor. Si tú crees lo que opinas, si tú crees lo que opinas, ¿Qué opinas, qué opinas? No te cae el tallo y sus supinas, las dones, les dejamos propinas. King Daddy, Chris Gerard, K-I-D-O, G-Y, K-I-D-T-U-DON!